¿Vos pensás que se tiene que reforzar? Yo también te estoy preguntando. ¿Vos pensás que se tiene que reforzar? Sí, seguramente que sí. ¿En dónde? No, por ahí uno por línea no estaría mal. ¿Quién? ¿A quién sacaría? No, no, yo te estoy preguntando. Muy bien, periodista. Si viene Tevez, por ejemplo. No, 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 no. Fijiste uno por línea, a ver, ¿a quién sacaría? A Cardona, por ejemplo. Y lo pongo a Tevez. ¿Y atrás? Y lo pongo a Tevez. No, no, te pregunto por Tevez particularmente. No, no, fijiste uno por línea. Ahora vamos a las tres y media el programa. Por ejemplo, de la defensa se va Insaurralde, traes uno. ¿Está bien? No, Insaurralde no está jugando. Bueno, pero es uno. Quiero armar plantel él. Claro. Claro, yo digo que traes uno por línea. No, ahora no quiere contestar porque queda mal con el plantel. No. Yo no quedo mal con nadie. Yo te preguntaba particularmente por lo del 10, por Tevez. Bueno, solamente titulares. ¿Vos crees que Boca lo necesita, que le va a ser bien a Huerta y Tevez? ¿Este en el barro? ¿Ahora? Yo quiero escuchar a quién sacaría, Oscar. Hasta que no conteste quién sacaría. No, no te muevas ahí que nos vamos tres y media de acá. No lo va a sacar a ninguno. No lo apreté y no lo va a sacar a ninguno. Ya sacó a Cardona. Muy bien. No voy a sacar a ninguno más. Esto me gusta. Estas me gustan ya. Dale. No, quería... Esperarnos el defensor y el volante. No, no, no. Que me respondas si cree que Tevez... Yo te contesto lo que vos quieras, pero contestaba a quién saca de la defensa y a quién saca de... De la defensa... Perfecto. De la defensa lo saco a Jara, por ejemplo. Perfecto. A Jara. A Jara. A Jara. A Jara. Y del mediocampo lo saco a... A Jara sacó. Y sacó el más abuelito. El más abuelito de quien lo habla. Ya ves que sacará uno. Se ve que a Jara pasa y lo saluda. A Jara es que es el más abuelito que no habla. Pero al final yo me pregunto a Román. A Jara no te jode. Del medio lo saco a Anandes. Se ríe, Román. Ya está, ahí te respondí, eh. Qué lindo, ¿qué? Ahí te respondí. ¿Y del medio a quién? Anandes. Ya, tiene dos partidos. Mirá que tiene el gol. Ya ves, lo sacó, viejo. Hice lo que ríe a Román. Sacar a uno, sacó a uno. Está bien, está bien. Ahora respondeme vos, Román. ¿Qué querés que te conteste? Si la llegada de Tevez le va a ser bien y si en este equipo vos lo pones. Como me estás riendo. Tevez vuelve, tiene ese capital. ¿Y a quién sacás? Y el equipo tiene que jugar alrededor de él. ¿A quién sacás? A los once. Te cagó. Te cagó. A los once. La de eso fue la que me preguntó. A ver, Tevez vuelve, tiene ese capitán. Aquí fue alrededor de él, hay que sacar a las once. Está perfecto. Es el título de la nota. Perfecto. Qué bueno. Muy bien. Les digo. Terrible. Aquí está rápido con Román. Terrible. Román.